¿Estás cansado de vivir en la TAM y tener tanto lag en BlockFruits? Con esta aplicación vas a poder reducir el ping Y tanto el PvP como el farmeo van a mejorar muchísimo Van a reducir el lag considerablemente Van a poder farmear muchísimo mejor, mucho más fluido Van a morir menos, incluso lo van a notar mucho cuando estén en PvP Tienen el link en la descripción, lo pueden descargar tanto en Apple Store como en Play Store Y también gente obviamente en sus computadoras Además con AppGear no vas a tener ningún problema Ya que solo mejora la estabilidad de la red y no será prohibida Todas las personas que descarguen la app desde mi link Van a obtener una prueba gratuita VIP de 3 días Muy, pero que muy buenas vendremos a ¿Cómo están? Yo soy Maranto, este es nuestro canal, bandita de mi vida En el día de hoy gente estoy nuevamente con mi amigo personal ya Y profesor Carly, ¿tá? ¿Qué onda gente? Hola mi rey, hola mi rey Tengo que decir que fue un éxito el video anterior amigo En el que estuviste explicando skills, ¿ok? Sí, fue una, la verdad, un reapoyo Maranto Superaron por dos la meta de likes, ¿eh? No me digas que vas a poner meta de likes de nuevo Puede ser unos 1800 para ver si superamos el nuevo Dale, dale 1800 me gusta porque lo subiste moderadamente, me gusta Gente, si llega a 1800 likes y esto se va a convertir en una serie ¿Ok, Carlito? Le decimos eso Si llegamos al objetivo esto se va a convertir en una serie Gente, y lo que hoy vamos a hacer es explicarles combos O sea, Carlito nos va a explicar, me va a enseñar a mí Combos, un skill, ¿qué significa esto? Combos que no son para gente tan habilidosa, por ejemplo yo Combos que nos van a permitir defendernos y cazar bounty Sin ser los super pro players Entonces, estos combos nos pueden ayudar a zafar de situaciones Incluso también capaz que te puedo parmear con alguno de estos combos, ¿no, Carlito? Claro, los combos están muy rotos y Mara Ya hace 5 millones fácil con los combos que te voy a enseñar Bueno, 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 amigo que me empiezo a entusiasmar, ¿eh? Me empiezo a entusiasmar mucho Carlitos, arranquemos entonces, vamos a poner manos a la obra Ok, mi brother, ya estoy listo Arranquemos con el primer combazo ¿Qué me vas a enseñar, Carlitos? Tengo miedo Mira, Mara, el combo que te voy a enseñar es el que uso yo para subir bounty, Maranto Ojo, eso me interesa muchísimo Porque me imagino que lo haces para subir rápido Claro, como hoy tengo 5 millones y lo uso hace 2 semanas Pero entro solamente a jugar cuando tengo tiempo Ok, 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 vos no sos un tráiler que está todo el día en blocks No, no Listo, entonces sirve un montón esto Vamos Claro, mirá, Mara Primero, obviamente tenés que sacarte lo 1 skill, Maranto Porque está todo skill Ah, cierto, sí Me voy a tener que poner entonces Soul Guitar Acabo de ver que te pusiste Claro, la Soul Guitar Esta está rota, ¿no? Esta espada Sí, esa es la gun más rota que hay actualmente Perfecto, men Me interesa muchísimo La TTK, que es la triple yoru de Zoro La que más me gusta es mi favorita, ¿sabías? ¿En serio? Sí Yo soy fan de Zoro Encima es la más rota ¿Sabías, Carlitos? Incluso invito a la gente a que lo vean Yo una vez me hice una serie Hace un año y medio atrás Pasándome todo Block Fruit solo a espadas Con una skin de Zoro Y se llamaba Maranto Rorronoa La serie Después, si quieren, mírenla Está muy buena Vayan a verla a serio, loco Bueno, sigamos, Mara Momento de spam Claro Obviamente la rumble es skill, Maranto Pero te expliqué que hay algunas habilidades que no son skill Pero vamos a usar otra fruta ahora No me acuerdo que hacía esta, a ver Ah, iba para adelante Y tiraba ¿Ves? Está hermosa Amigos, pero esto lo re-workearon, ¿o no? Sí, sí Hace mucho Ah, sí, sí Pero no me acordaba Claro Bien Bueno Mara Portal, Mara Hoy vamos a hacer unos spammers Perfecto Shop Protas La tengo perma Claro Equip Confirmar Listo Y ahora Falta el estilo de pelea que tendrías que ponerte el Gotuman Ok, vamos Vamos por el Gotuman Let's go Ahora tenés completamente un skill, Maranto Ahora sí tenés el set completo Ahora soy un cochinote Claro Ahora somos unos spammers Para los skills ahora soy un cochinote, digamos Y ahora un skill te ve y te insulta en cinco idiomas Claro Entonces si viene un skill caminando por acá distraído Y yo le hago el combo que me vas a enseñar ahora Y lo mato de una Va a decir Qué asco de tipo escoria de la humanidad Se va a reportar y se va a salir del juego Simplemente Me encanta, amigo Dale, vamos Let's go Vamos Perfecto, Carlitos Estamos en la arena donde nosotros entrenamos Donde mi sensei, Carlitos Me enseña Bueno, mi brother ¿Estamos listos? ¿Primer combazo? Mara, estás listo para el... Voy a prestar mucha atención, ¿ok? Tenés que verlo con un ojo de águila Porque es rapidísimo, Mara No, no, no Yo soy medio lento, Carlitos Pero bueno, vamos, vamos, vamos Que tengo que poder ¿Estás listo? Estoy listo, a ver Go Ah, me lo está haciendo Bueno Amigo ¿Qué es eso? ¿Qué te parece, Maranto? Pero me guayoteaste Claro Y me faltó darte una habilidad, Maranto Me faltó darte... O sea que estoy recutre encima No Es que el combo está re open Bueno, explícamelo ya, amigo Quiero saber ese combo cómo es Mirá Te explico, Maranto Te lo digo Ahora que me voy a tener que activar el PvP nuevo Claro Mira, Maro Viste que primero usé la portal para agarrarte Ok, sí Que fue con la Z arrancaste o no Claro Arranqué con la Z para que tú estés stuneado Después lo que hice fue saltar unos saltitos así Para tirarte la X Esta X te tiré, ok Pero la tiré para el piso, no para arriba Bien Tú apuntas para el piso Y tiras la X O sea, tiras esta Ok Para que yo no me pueda activar el Ken La X de, perdón La X de la TTK No Sí, claro Primero la X de la TTK Y luego la X del God Woman Uh, qué difícil, bro O sea, me tiraste Z Saltaste X de TTK Claro Ok Y después metiste X de God Woman Después tiré la C del God Woman Para agarrarte Y que estés en el demonino Y sacarte daño con tus habilidades Ah, o sea, después de la Z a la C Sí Y después tenés que apuntar para arriba ¿Cómo apuntar para arriba? ¿Con qué? Claro Con el God Woman O sea, cuando tú apuntas para arriba Después de haberte tirado la C Apunto para arriba Claro Y ahí tiras la Z de la TTK Que sería la última habilidad Ah, la que no llegaste a tirar Claro ¿Y por qué? ¿Para irme? Uy, te reventé No, no Para terminar el combo Para matarme Ah, pero claro Como estaba tan roto No llegaste a Claro O sea, tú Viste que, bueno El bounty depende demasiado del combo O sea, si tú tienes menos bounties que otro O tienes más bounty Lo matás más rápido Excelente Excelente Claro Vos tenés más bounty Me liquidaste el toque Yo quizás Claro Te tenga que definir sí o sí Con la X de la TTK Exactamente Bueno, lo voy a intentar Lo anoté Entonces lo tengo anotado Es Z portal X TTK Obviamente ahí los saltitos Después los Claro Z portal Saltitos Tres saltitos X de TTK al piso Escuchame Tenés que apuntarme Cuando tú me apuntas la TTK Mara Tienes que apuntarme a mí ¿Ok? Sí, sí, sí Lo voy a intentar Y después La Z la tiras para abajo también O sea, para agarrarme O sea, tenés que apuntarme a mí Donde estoy yo Ok Y cuando tú me agarras Ahí apuntas para arriba Y tiras la Z de la TTK después Perfecto Vamos Mara Bueno, lo voy a intentar amigo Va a estar más difícil que la mierda O sea, jamás hice esto Pero bueno, vamos a hacerlo Yo confío Mara Bueno, voy a mí Es que te ¿Sabes qué me doy cuenta? Que lo tengo que saber de memoria también Para que me salga Porque Si no Claro Si no es como re difícil Ahora Que me salga de una Pero lo voy a intentar Vamos Carlitos Let's go Yo sé que puedo intentarlo Aunque sea de una manera un poquito más lenta ¿Ok? Va Ok, yo confío Hago así Y arranco, eh Dale Mara Tengo mucho miedo Carlitos Dale Ya la cagué Carlitos Tranquilo Mara Entonces es un error que todos cometemos en el primer intento Te faltó los saltitos Los saltitos me faltaron, claro Pero digo, no la cagué en el orden Claro Lo que me faltó es hacer esto Tac, tac, tac Y ahí meter la X No, encima tiene el Gotti Human La X de la TTK Pero claro, claro, claro Ahí va, ahí va, ahí va Ahora sí Ahora sí va queriendo Mira, ¿sabes qué error tienes, Mara? El cambio de cosas No Cambio lentísimo No, no, no tienes ese error, Mara El error que tienes es que cuando tú me tiras Lo tiras para allá, ¿entiendes? O sea, lo tiras para allá Dejo de apuntarte No, lo que tenés que hacer es apuntar al piso O sea, abajo tuyo tenés que apuntar En la triple katana O sea, así Así Tac Tac, tac, tac Y ahí Ay, pará, me recaí Claro, es así Pero mirando al piso Sí, sí, vamos bien Vamos bien Los primeros dos ya los tengo Me faltan Claro Cuatro Igual los primeros dos son los más complicados Así que tranquilo Amigo, es muy difícil Te juro, Carlitos Te juro, no sé si lo puede captar la cámara Pero estoy transpirando, amigo O sea, literal estoy transpirando, bro Es que estoy... Voy Esto es... Yo entreno boxeo O sea, imagínate Ahora estoy más transpirado que cuando entreno boxeo, amigo ¿Qué pasa? Dale Ahí va No, y ahí la empiezo a cagar, Carlitos Bueno, a ver Carlitos va a agarrar Va a poner la portal Ahí Va a tocar la zeta de la portal Y ahí va a tocar ¡Sí, no, sí, no! Me fui para arriba Más adelante No me salió ¿Y por qué me fui para arriba ahí? No sé Amigo, es tremendo lo rápido que tenés que hacer todo, Carlitos Imagínate que a vos A vos podés fallar Yo puedo estar seis años en hacer todo ese combo de velocidad No, Mara Tranquilo que te sale Te va a salir Mirá, ahora te lo enseño y me va a salir En serio, mirá Dale, eh Go ¿Estás listo, Mara? Sí, 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 vos dale Yo estoy mirando tu pantalla Dale Dale Y bueno, ahí terminás, Mara Uy, amigo ¿Y yo dónde estoy ahora? Acá He hecho percha Tremendo, bro No, 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 me da mucho miedo, amigo Me da literal mucho miedo Bueno, voy a intentar una vez más Y acá se me complica la vida, Carlitos Acá se me complica la vida, bro No te calentes, Mara No te calentes Bueno, vamos a otro Vamos a otro Pasemos a otro Gente, practíquenlo en sus casas Yo tengo que practicarlo, viejo O sea, evidentemente tengo que practicarlo mucho Z de la Portal X de la TTK X de la God Human Z de la God Human C de la God Human Y por último Z de la TTK, gente Y Carlitos te deja fino filipino, bro Bueno, vamos al segundo combo Que ya en este tuvimos como 15 horas Bueno, bro ¿Estamos para el segundo compito? Sí, bro Estamos para el segundo combo Ay, tengo miedo, Carlitos Te tiro una piña sin caer el perro Ahora vamos a usar el sanguinear, Mara Ok Supongo que lo tenés Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ok, vamos a ir a buscarlo, Mara Dale, let's go, bro Bueno, mis parones Ya tengo listo puesto el sanguinear Claro Ahora lo que necesitas ponerte Es cambiarte la TTK Y ponerte la Gravity Cane Ok, perfecto Me voy a parar la Gravity Cane Listo, ya está Puede estar la Gravity Cane Algo muy curioso Esta es hachera, eh Sí La Gravity Cane Te rompe el Ken Haki De una sola habilidad Y la habilidad tiene Creo que unos 4 segundos de uso O sea Cada 4 segundos la tenés de nuevo Ok, eso está bueno O sea, a verlo Me la voy a equipar Fruta Fruta Miren, chicos Este combo no necesitas Podés usar la fruta que vos quieras Hasta la Rocket Podés usar Porque Ya la Z de la Gravity Cane Te rompe Ken O sea, podés usar la fruta Y que vos quieras Ok, o sea, me puedo poner A ver Voy a seleccionar una fruta Que a mí me guste Claro, déjate la azul guitar La azul guitar Es algo muy importante En este combo, la verdad Bueno, ok Primero que nada Vamos a anotar el combo ¿Te parece? ¿Me decís el orden? Sí, sí Dale Dime Z de Gravity Cane Z Gravity Yo lo escribo Gravity Cane Z Gravity Cane Sí X Gravity Cane X Gravity Cane La Z de el sanguinear Z sanguinear La C del sanguinear Y la C Y la X Al último C sanguinear También del sanguinear Claro Y la X al último Y la X del sanguinear Mierda O sea, lo que vamos a usar básicamente Es la Gravity Cane Y el sanguinear Entonces Lo que voy a hacer Claro, pero Te voy a dar un tip Para poder stunearlo O sea, con la azul guitar O con la fruta que vos quieras Eso es bueno Pero para Lo que vamos a hacer es Ubicar El sanguinear Y la Gravity Cane pegados Bueno, Carlito ¿Me vas a mostrar el combo? Claro, bro Ahí tengo que ver Dale, vamos, eh Pero no me hagas muy caca, eh Me puso el ken No, no Tranky, tranky Dale Te lo rompo Voy Uf Ok Agarramos Ahí agarramos Usamos la C Y tiramos la X Y ahí te mueres Aclaro algo, Mara Que la C Del sanguinear Tiene auto aim O sea Tiene unas pelotitas Con auto aim La C La última Que se va a tirar Creo que era, ¿no? A ver Si es lo último No, no es lo último Lo penúltimo La X es lo último Amigo, pero te revienta Y acá También requiere mucha velocidad No tanto Si puedo ir como midiendo Lo que voy haciendo Claro, si puedes ir midiéndolo Ok, perfecto Entonces, let's go La ubicación sería Z acá Sí X X Y ahí te fuiste para arriba Ahí pasó A la Z esta Claro Ahora La C Y ahí tiras la X Tremendo, Carlitos Claro Te dejé fino filipino Obviamente no lo mato Porque, gente Yo tengo 2.5 millones de bounty O sea, me caigo a pedazos Pero fíjense que alguien Yo tengo el doble bounty Claro, tiene el doble Y fíjense que alguien Del doble de bounty que yo Lo dejé a un chirlo, digamos Así es Y ese combo sí me salió, amigo ¿O no? Sí Te salió Fui lento No, te salió bien O sea, te salió lento Pero obviamente lo vas a mejorar A paso del tiempo Y bueno Ves que está roto Que te rompe Ken O sea Encima la tenés cada un segundo Está tremendo Y aparte lo que tengo que aprender bien Es la Z El combo de sanguinear De Z, C, X Si yo me acuerdo bien de memoria Esto Z Después C Y después X Obviamente Acabo de matar a Carlitos Gente, por favor Clipe en este momento Clipe Relata Momento histórico Momento histórico Fue cuando le robé Así le robé el título Rajo, amigo Una vez con la bomba Le puse todo Minas Acá en una salida Y salió Rajo caminando Rey Chil Y explotó por todos lados Y me quedé con el título Bueno, mi Rey Aprendido ese combo Obviamente ahora lo tengo que practicar Tengo que mejorarlo El primero me costó horrores El segundo, Carlitos Debo decir que me resultó Mucho más fácil Y estuve mucho más cómodo Me gustó mucho Vamos por el tercero Dale El tercero va a ser Obviamente Puedes usar cualquier fruta Que tenga Stump O sea, necesitan Stump, chicos Ok O sea, como La Soul Guitar Puedes usarla también Puedes usar la La Dove La Porta La Rumble Voy a usar Dove Me gusta la Dove Y cualquier fruta que tenga Agarre Hace años no uso la Dove Aparte Bien Yo voy a usar la Porta Ahí estamos Got Human Got Human, baby Uy, te metí una piña, amigo Sí, me dormiste contra el piso Ahí estoy Rey Let's go Teletransportamos, eh Ok Uno, dos, tres Ay, qué bumbi Ahí estamos Ahora la espada, Mara ¿Qué espada me voy a poner? Te tenés que poner ¿TTK de nuevo? No, la CDK Ah, la CDK es la doble Claro, es la doble Es la segunda espada No la tengo No la tenés Mentira, amigo Sí la tengo ¿Te asustaste o no? No, el bueno te creí Estoy en combate Porque Si tenés la TTK Es obvio que tenés la dual Eh, pero la dual ¿Te acordás que había que hacer un montón de cosas cuando salió? Igual la tuve el toque Fue uno de los primeros en tenerla, eh De los youtubers Uy, hay fruta ¿Vas a buscarla, Carlitos? Ok, vamos, Mara ¿Dónde está? No sé 2.136 metros, dice Vamos a buscarla, amigo Camina para un lado Y fíjate dónde baja Ok Acá sube Acá baja Ven y Mara Yo sé dónde está Uy, sos muy capo, Carlitos Pero quién sos, amigo El amigo de... No, 1.500 metros, Carlitos 1.500 metros ¿Dónde me trajiste? Cara de verga Bueno, debe estar entonces A ver, camina para un lado Y fíjate dónde te... Acá baja, eh Ok, vení Creo que está en la isla de Puerto, entonces A ver Vamos a tepearnos Tengo miedo 680 metros, Carlitos Acá Baja Para acá baja Ok, entonces Ya sé dónde está, bro Tiene que estar... Impresionante Cómo se ubica Carlitos A vivo en el mapa Tiene que estar yo Sí en la arena Indra Si no está ahí Soy un malo Te quemé Si no está ahí 492 metros Estamos cerca Para, para ¿Dónde baja? A ver Para acá baja, Carlitos Entonces está por esta isla, Mara Sí, tiene que estar acá, ¿no? Sí, está en esta isla Porque no hay otra isla A ver Vamos a buscarla Vamos, Mara Te va a salir una leopardo Vas a ver Amigos, llega a ser una mamut Me sirve Te cuento lo que me sirve Mamut porque no la tengo perma Me sirve también T-Rex Porque no la tengo perma Ajá Kitsune para regalarme a la banda Kitsune Ojalá Te hicieron una Kitsune Acá 295 295 Debe estar acá atrás, Mara 241 229 Vamos, yo te sigo La vas a encontrar vos antes, perro No, no Tranqui, Mara 141 Me la vas a robar, perro Está re en serio No, no, no De atrás tuyo, Mara De atrás tuyo quiero ver, Mara Acá está, amigo Acá está, acá está Uy, es fuego, creo Magma, bomba Bomba es No, bomba Qué perraco, amigo Qué es esto, Carlitos Eso porque estábamos hablando De que mataste a Rajo con la bomba Es verdad Es verdad La llamé yo, bro Mirá, no la puedo ni guardar, bro No la puedo ni guardar Tómate la regalo, Carlitos Gracias, amigo Me sirve para las raids Ok, buenísimo Me alegro mucho Muy bien, vamos Vamos Bueno, listo Ya tengo entonces esto, esto Esto y esto Tengo todo listo para el combo Eh Lo tenemos anotado Sí Ok Lo dicto Claro, dictalo Dale Sería Z de la CDK Claro X de la CDK Ok Sí Vamos bien Z del God Human Sí Porque ahí no se me cambio Cuando lo seleccione Ahí está Z del God Human Luego viene La C del God Human Para terminar con la X Del God Human O sea, sería así 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 La C Y la X Claro, pero me tenés que apuntar a mí Sí, ahí te tengo que apuntar Perfecto Bien Pero se haría Z, C, X Listo Es una punta a la otra y en el medio Es fácil Primero Z y X Claro ¿Te lo hago yo o me lo querés hacer vos primero? Eh, no Hacelo vos Vamos a respetar el orden Ok Hacelo vos Dale Te lo hago, eh Tengo miedo Para que te miro Listo, Carlitos A ver el combo, ¿verdad? Ok Mirá, agarrás con Z Tirás con X Da la vuelta Agarrás Pero Carlitos Pero Carlitos, ¿me mataste, amigo? Amigo, es un combo buenísimo Y facilísimo Carlitos Facilísimo Vas a salir con 6 millones de bounty Jugando conmigo, hermano A ver Vamos Para Voy a ubicar la espada en el 2 Mira, Mara Mira, Mara Te voy a dar un consejo Cuando vos tiras la X ¿Tienes que ser muy rápido? No, no, no ¿Vos cuando tiras la X? Sí Tenés que dar vuelta a la cámara ¿Cómo dar vuelta a la cámara, Carlitos? A ver, mostrame Y si dar vuelta a la cámara Mirá, te comparto pantalla, ¿crees? Dale, 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 dale No, igual este sí es fácil, Mara Créeme Bien, lo hago, eh Dale, a ver Mirá Z Y lo tirás Y tirás la X Y listo ¿Ves? No tenés que hacer nada, Mara ¿Y el cambio de la cámara? ¿No lo viste? No Soy un cara de ver Carga, gente ¿No lo viste? Que estaba mirando para allá Y después caminé para allá Ah, pero ¿qué? Cuando haces cuál Cuando haces la X O sea, cuando la X te manda para allá Hay que cambiar de cámara Listo, 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 listo Sí, 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 sí Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vamos a arrancar Dale ZX, CCX Listo, va Tengo mucho miedo Para, ¿y cuál es la habilidad que me va a tirar Que me va a hacer pasar? ¿La de qué? La Z No, la Z es cuando tú lo agarras Y la X te va a hacer pasar para el otro lado La X Después de la X TTK De la CDK Perfecto, listo, va Va, va, va Ponete allá y vamos Vamos Listo, amigo Va Carlitos caminando chill por la vida Y yo le hago así, mira Hola Carlitos ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, bro ¿Cómo andas? ¿Todo bien? No, no está todo bien Carlitos Está todo recontra remil mal con vos, ¿sabes? Dale Está todo recontra remil mal con vos, Carlitos Por favor, Mara Soy suscriptor ¡Ey! Te dejé de nuevo un chirlo, amigo Sí Te quedas a uno de vida Atiné todas igual Ey, viste que como te empujó mucho Y yo estaba medio lejos No me pasó de largo la X Sino que me quedó justo al lado tuyo Claro, lo que tenés que hacer, Mara, es tirar rápido Esa sí tenés que tirar rápido ¿Ves? Así Y tirás Ok Sí, pero igual que me haya salido la primera lento Significa que si la repito muchas veces Me va a empezar a salir rápido Claro Este combo y el anterior son fáciles Pero Vos sabés que lo fácil tienes lo malo Y lo malo es que me van a tratar de Ratatouille De viejo topo De viejo ladrón De viejo garca Ese es la parte Sí, sí, eso no Sí, sí Pero bueno, amigo, no pasa nada Porque yo hago Mirá Mirá por dónde me lo paso, Carlitos Mirá por dónde me lo paso, Carlitos No, amigo Guay, yo te adísimo, Maranto Igual me gustó mucho este porque también es corto ¿Qué pasa? Que en el primero, ¿por qué se me complicó tanto? Porque tengo que pasar de fruta a... Tengo que pasar de fruta a espada De espada a... 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 Combate De combate volver a... A espada Y eso me mata, amigo Ahí se me pierde el cerebro, ¿entendés? Se me va el cerebro Por eso creo que me costó tanto el primer combo Y no tanto el último, amigo ¿Sabes lo que pasa, Mara? Es que ese combo es mucha memoria muscular Porque yo uso ese combo Intento usar otra cosa Y hago ese combo sin tener la espada de... Y se te abalanzan las minitas, amigo Cuando haces ese combo Es increíble También, también Bueno, mi rey Muchísimas gracias por enseñarnos Miren, gente Que está acá Mi bebé Choquito Que siempre se viene a dar los videos Cuando está Carlitos No sé por qué Carlitos Pero cuando está vos Choquito viene Y me debe querer Choquito, ¿eh? Debe querer Choquito es una masa, amigo Es el perro más bueno que hay en la historia de la humanidad También tiene ganas de comer, me parece, Choquito Bueno, mi rey Entonces, los likes ya los pedimos 1800 Para que esto se convierta en una gran serie Claro Donde tenemos varios capítulos pensados Y Carlitos Gente me va a seguir enseñando a pvpear en BlockFoids Es un crack Maldito crack Y bueno, quiere que este viejo pueda pelear contra alguien Aunque sea Lo que pasa es que Mara me mandó un mensaje Y me dijo Quiero llegar a 30 millones de bounty Yo le dije Maranto, yo te voy a ayudar Digo, Mara quiere ser 30 millones de bounty Quiere subir Maranto, chicos Quiero hacerlo caca hacer Quiero hacerlo caca gato boda, amigo Claro Me dijeron en los comentarios Que con Ser no tengo ningún tipo de chat Y con Gato God capaz que sí Eso es lo que El balance de la gente Hay que ir diciendo Mirá, Maranto Ser es más bueno O sea, imagínate a yo Imagínate a mí Pero 5 veces No, sí O 10 veces Sí, sí, sí Yo sé que es muy bueno Incluso ¿Sabías que con él Hace muchos años Hicimos una serie Así como la que estoy haciendo con vos? ¿Sabías esto? Sí, me comentó Me comentó Lo hicimos hace un tiempo Pero bueno Él se dio cuenta que en esa época Yo no estaba preparado para hacer Un pro player Skill, ¿no? Ahora me siento que sigue Ahora me siento que sigue Sí, Mara Yo te voy a preparar, Mara Para derrotar a Ser Bueno, mi rey Muchísimas gracias De nada Nos vemos en el próximo Yo creo que vamos a llegar al objetivo Obviamente vamos a superarlo Por 5, Mara Vas a ver Dale, Carlitos Gracias, mi rey Te quiero mucho Cuídate Chau, chau Bye Bye